Compañero RubenilloFly Parte 4 Chaval, parte 4, te acuerdas de RubenilloFly Si, si te acuerdas Rubenaldo Por que no le gusta volar con la moto A mi me encanta, pero si me gusta Claro que me gusta Pero bueno chicos Nuevo video asi que Vamos a reventar muy fuerte Los tocas muy bien Los bongos digo Que tal estas? RubenilloFly Parte 4 No, aqui es parte 4 Venga, vamos alla Por cierto, dice que el final es troll Manolinrey, muchas gracias por hacer la carrera Escucha Ruben, 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 no aceleres por favor Mira mi personaje No lo ves como con las patas muy abiertas Ehhh No, yo de hecho Lo veo igual que el mio Ha brincado, era todo un problema No se pero yo salgo de la Jajajajaja ¿Has llegado? Claro, los cojones Vale, vale, vale Vale, vale Ahí estamos, gracias No, vaya karma Vaya karma, chaval Me quedo en todo, tío Vale, vale, vale Ahora si, ahora si Tampoco quiero ir muy fuerte porque se que No hay que ir muy fuerte por lo que veis Vale, soy gilipollas Esta guapa la carrera, Ruben Te la voy a robar para subirla a mi canal Soy gilipollas Le voy a poner el mismo título que vas a poner el título Jajajajaja Yo pensaba ponerle Los hombres nunca lloran Jajajajaja ¿Por qué he dicho eso? No, nivel de batería bajo Escuchame, te vas a comer un NF Pero de los que hiciste Eh... Es que yo no tengo rival con la mula A ver, espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, nada Que estaba pensando Ruben, como no vayas lento te vas a tomar por culo Vale, la rampa para arriba Como no vayas lento te vas a la mía No Jajajajaja Respirando Vale, vale A la hop Vamos, por favor Vale, perfecto Vale Va en serio O vas muy lento No, pero te vivo Madre mía, por favor O sea O sea, estoy cagando en... ¿Pero dónde está? ¿Aún? Sí, tío Tío Yo me estoy flipando, en serio Tío, tío, tío Es que se me está cayendo en plan A lo cutre ¡Party 4! O sea, parte 4 Parte, parte 4 Jajaja Vale, a ver Esto por aquí Esto por aquí Alejo Oh, vale Es sobre ahí Vale, perfecto Tengo el... ¿Qué pasa? Madre mía ¡Dios! ¡Hala, hala, venga! ¡Hasta luego! ¡Parte 4! ¡Pero qué hace, cabrón! Te he visto venir ahí Es que va, en serio O vas lento O te vas a la mierda Y te lo digo de verdad ¡Pero no te lo sé! Pero si, da igual como vayas ¡Canción de Taty! ¡Da igual que vaya rápido! Nuevamente... ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿Qué pascual? Y se viene el volado Venga, a ver quién llega antes Pues de momento yo Hostia, hostia Y a esa velocidad endiablada Has visto, eh Y del tironaco Madre mía Mira, no me he quedado Yo he hecho lo mismo Me ha pasado igual, tío Ahí va Hostia, qué puto amo, tío Me ha pasado igual, qué coño ha pasado No lo sé, pero se ha quedado ahí pegado, tío No, no, por favor No, no, es fácil, están pegados Bueno, fácil Entre comillas porque yo ya me he matado Míralo Hostias Míralo Me acabo de meatar De meatar Chavales, si alguien quiere regalarme calcos nuevos Chavales, si alguien quiere regalarme por lo menos una cinta de coser Tú, tío, te pones que no me pasó esto Sí, me lo estoy creyendo Igual es que me lo creo que tampoco me lo estoy pasando yo ¡Partir! ¡Joder! Estoy cagándola de manera muy corta, tío Es que la plataforma de arriba es muy pequeña Pero si la cosa está en que no pasó ni del primero Ah bueno, eso sí, eres un man que... Eres un manco, manco perdido Tienes el culo dormido ¡Madre mía! ¡Jajaja! No sé lo que he hecho, que ha aparecido abajo del todo Y... A ver, yo estaba subiendo, ¿vale? Tío Por lo visto he hecho una vuelta, además Y de repente, en vez de estar subiendo Me he encontrado que estaba bajando Y no me había dado cuenta ¿Qué dices? Que sí, tío, qué cosa más rara Me han follado la mente Me han follado la mente Vale, yo... La cosa está en que no consigo pasarme esto, tío Yo no consigo caer en la plataforma Claro, no, si yo creo que no consigo, es que me caiga bien la moto Pero en la plataforma, dices, ¿no? Tío, estoy en el primer cilindro Pues para llegar al segundo no me cae bien la moto ¿Cilindro medular como el de Homer? Vale, ahora El primero ¡Para! 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 ¡No se pone la plataforma! Vale, coño, ya le he pillado el truco Vale, pero puedes pararte arriba ¡No! ¡Por un poco, tío! No, es que no, es que es complicadísimo Por un poquillo no lo cogí, tío Hola Me han realizado otra vez aquí abajo ¡Piii! ¡Me cago en la puta! Porque sí, tío Tienes que ponerle también el pito a la moto De tararara, tararara ¡Joder! ¡Uuuuu! ¡Para, para, para! ¡Nada que no se queda el hijo de puta! Tío, enserio Esto no puede ser, eh ¿Qué pasa? A ver, a Natalie y a Natalie Hola Hola Ahí va Que me mate Tú, tío, no, 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 no No consigo pillar esto Flow 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 Eh, Rubén Flow No preguntes cómo he llegado hasta aquí Vale, ya he visto dónde estabas ¿Cómo coño me he subido aquí, tío? Te lo juro que yo no me explico los zirulos estos Los zirulos Tío, ¿te puedes creer que me cago en la puta? ¿Te puedes creer eso? Pero si es que se mata Bueno, pues nada, el día que yo consiga subir a esta mierda de sitio Lo mismo digo Anda, yo sé que se mata Es que no tienes que hacer nada Aceleras y sueltas y ya se pone solo recto, tío Tú aceleras ya medio pelo Cuando estés saltando cambia Sueltas el acelerador Adiós, es verdad, tienes razón Madre mía, buenas horas Vale, 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 para, para Vamos a intentar ir por este lado, que es más fácil ¿Ves? Mira, así Así, sí No Vale, he vuelto a la anterior Bueno, bueno, estoy en mi camino Hazlo como te he dicho yo Cambia en la dirección Vale, en el último, vale, cámbiala Hacia atrás Hacia ahí Ah, bueno, sí, coño, es verdad Tienes razón Sí, sí, sí Es muy más fácil Yo me he dado cuenta al final Ciertamente Vale, vale, perfecto Rápido o lento Rápido o lento Rápido o lento Rápido o lento Vale, vale, hoppoo Vale, eh, a ver Hostia, ¿qué es? Oh, he subido, he subido Ah, vale, que es una plataforma Pensad que es otra cosa ¡He subido! ¿Y el punto? No, party race Ahí va Ahí va Hostia, Rubén, aquí estás venido arriba No, no, yo no me venido arriba Se ha venido arriba el creador Bueno, pues es el creador No, tío Mano, no, por favor Madre mía Sube, sube, sube Eh, ¿es izquierda o es derecha? Así por casualidad, ¿tú lo sabes? Eh, ¿el qué? Que sí, izquierda o derecha No me están viendo que estoy cayéndome Que ni puta hice nada Ni puta, pero ni puta Vale, voy a jugar Y voy a venir por aquí Hostia, si reaparece Reaparece desde abajo del todo ¿Qué coño? No jodas Es desde abajo, tío Como te lo digo Ah, no, pero aparecerá Ah, bueno, sí Bueno, pero subir esto es fácil En principio En principio Porque al final no ¿Qué me pasa, Flo? Me pasa que tengo una cosa Boca en la cara Oye, es por aquí Yo creo que es por aquí Que hay que dar vueltas, tío Hay que coger el de abajo Y seguir dando vueltas Ah, lo sé, lo sé, lo sé Me das por aquí Vale, perfecto Perfecto ¡Hola! Vale, no era por ahí A que te rebota A mí también No, vale, uf Eh, no, no, no Pero ya sé cómo es Ya sé cómo es A mí me rebota, tío Es por este, tío Es por este Y a partir de aquí Ir dando vueltas Que ya, que ya, que ya Pero que cuando he cambiado Al de arriba Me ha rebotado Ah, no, no A mí ahí no me ha rebotado Lo que pasa es que Me he querido ir al siguiente Y ahí sí que me ha ¡Hola! Ah, toma, por culo Claro, claro Es el cambio al siguiente Cuando te rebota, tío Pero porque tiene el punto exacto Va a pasarlo O sea Es un hijo de puta Yo voy a ir todo rápido que pueda Hasta que me... No, no, claro, claro Yo estoy yendo a tope No, pero estoy cogiendo Esta carrerilla En plan diagonal y todo Bueno Ahora me ha dado por dar Al palito de los cojones ¡Oh! Vale, vale Lo he pillado ¿En serio? Pero que maras tan puta ¡Eh! ¡Party race! Lo mejor ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Uff! ¡Qué feliz soy! ¡Vámonos! ¿Esa parte es difícil? Eh... De momento es volar Justo cuando llegas arriba Ya es volar Ah, vale He entendido donde está justo el cambio, tío ¡Qué putada! Claro Está en donde pasa de ser rosa De blanco a rosa Claro Yo pensaba que había que saltar Del blanco al rosa No, no, no Es que eso es lo que he hecho yo La primera vez Pero no Y él lo he hecho tres meses Soy cortito Joder, yo a la segunda Ya me había dado cuenta, tío Por eso yo había dado cuenta A la cuarta ¡Eh, eh, eh! Que me he dejado el punto Que no era por aquí Espérate Que me he equivocado De aquí vino Que me he pasado de largo Que tal yo he pensado Que era la plataforma De adelante No caerás Ahí va ¡Mira! No he cogido lo blanco Y he vuelto al rosa Y me he vuelto a caer ¡Qué putada, tío! No me lo paso Oye, le he cogido Estoy cogiendo mucho asquito esto, eh Pero entre el uno al mil Mil Treinta y cuatro Eh... Yo estoy aquí dando vueltas Con la moto en mitad del aire Que no sé dónde es En mitad del aire ¡En medio del aire! Yo doy vueltas Como si fuese Huesos ¿Qué? Ah, vale Coño Que es que está ahí El punto, tú He vuelto a caer aquí Que asco De vuelto a raíz Vaya en F Me voy a zampar, chaval Yo que estaba aquí Voy a hacer Dios, que perfecto Por favor Soy el puto amo, tío Otra vez No Puta mierda Oye, ¿no puedo volar Y cojarlo volando? Que perfecto lo he hecho Eh... Es una opción Es una guarda Yo ahora mismo No te estoy viendo Así que puedes hacerlo Si quieres No, no Pero mi dignidad Ante todo Tu dignidad Tu reputación No, pero yo que sé Yo también lo he hecho Algunas veces Así que Has dicho puta Yo también lo he hecho Alguna vez Así que a mí A mí me mola volar Así que siempre que sea volar Ya que la guerra es RubenilloFly Parte 4 Puedes hacerlo si quieres El que fuera otra cosa No, pero si la guarra Es hacerla volando Puedes hacerlo ¿Quieres hacerte una guarra Mientras vueles? Exactamente Una guarrilla me quito hacer ¿Mientras vuelas? Una gallelita ¡No! Me cago en todo, tío Tan difícil es pasar Por el puto sitio Que te mandan un flow ¡Alejo! ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¡No! Vale, perfecto ¡Uf! Vale Pues ¿Cuánto me queda? Vale ¿En qué punto estás? En el 22 Hostia, me ha pasado En el 22 Joder Pues yo estoy en el 7 ¿En serio? ¡Ah! No, sí Pero porque luego Cuando te subes eso Y vuelas Que va a ser una plataforma Que ya tienes ahí 6 o 7 De golpe Vale Ahora de momento Parece que hay unos cuantos Que son fáciles Vale, vale, vale ¡No! 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 ¡¿Qué?! ¿No te lo has pasado todavía, tío? Te has ido por arriba, seguro No, 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 no ¿Te has visto el wall ray blanco Que tiene como una especie de pared? Sí Vale Es que tenías que chocar ahí Sí, sí Me he chocado ahí Mi personaje se ha quedado pegado en la pared Como te has quedado pegado antes tú, ¿vale? Se ha quedado pegado ahí En plan Hola, esto es una carretera Y mi personaje ha decidido Descabalgarse de la moto y morir Con lo cual El punto Que estaba ahí Que lo estaba viendo Sí, sí Es que estaba ahí Es que estaba ahí ¡Madre mía! ¡Laliu! Me vio hace un nene Pues hombre De momento ya parece que sí De momento Y sin momentos De momento parece que sí Vale Pero la cuestión es que En realidad Si te vas a apetizarlo No es tan difícil, tío El punto ese No, no Si nadie te ha dicho que sea difícil Pues deberías Pero Que yo ya estoy manqueando Se me ha atragantado Igual que a ti se te ha atragantado Lo cual de vez en cuando Lo sé Sabía que era fácil eso Sabía que era fácil eso Vale, aquí ponía lo de que el último punto Era troll Con lo cual Hay que ver ahora De qué estamos hablando Vale, el punto lo estoy viendo ahí ¡Madre mía! Si es que lo cojo todo perfecto Por favor ¿Te imaginas que de ningún punto troll? ¿Y es troll? ¿Que no sea troll? Claro Es que eso me lo hicieron la misma vez Hijo de puta No, no, si ¿No te acuerdas que yo puse La carrera troll Y no era troll? No, yo igual Yo me comí la cabeza Para encontrar O sea, digo Hostia, es carrera troll Voy a ver El punto no puede estar tan fácil Empezar vueltas Claro, si queda tan fácil Pero claro Como ya te habían follado la mente Con que era troll Pues eso Pues entiendo Que te trolearon en el título Pero no en la carrera Eh ¿Qué pasa? No he mentido Que nada Que creo que la parte troll Está aquí Porque ha puesto que la meta era troll Y Y tengo que buscar la salida Porque estoy seguro Que por ahí no es ¿Y qué? Orgasmo No, orgasmo Que casi me salgo ¿Qué dice? No me he terminado ¡Parte troll! A ver A ver Vamos a ver Dice un ciego Por aquí creo que no es Pero bueno Vamos a probar todos los caminos Vale La cosa está en que Mientras tú vienes ahora Eh Yo Como es troll Tengo que encontrar el camino ¿Sabes? El punto está aquí abajo Pensaba que era la plataforma Que estaba volando Me cago en la puta A mí me ha pasado también Que me he ido volando Y por eso te he dicho Mierda Voy a dar la vuelta en el aire Y a volar en el aire Porque me ha pasado lo mismo No, pero yo la vuelta La he dado mal Voy a matarme Voy a matarme Voy a matarme Voy a matarme Vale Porque yo que sé que ¡No! Pero tío Entonces esto ¿Dónde coño es? Si esto es lo único que hace Es dar vueltas Sí, pero espérate Si yo tengo que encontrar el punto Y yo no entro en el punto Creo que es por aquí A ver Es que Es que Tú sabes que el estadio por arriba Tiene unos palitos ¿No? Sí Adivina Adivina quién se los ha comido Con el pecho Tu madre Que no, que no Yo A ver, a ver, a ver Tío Es que estoy flipado Porque no encuentro la meta ¿Sabes? O sea Estoy ya Solo me queda la meta por coger ¿Sabes? Dale pa' un lado Pa'l otro lado Solo me queda por coger la meta ¿Sabes, tío? Sube la mano Y no la encuentro Para 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 Perfecto No encuentro la meta, tío Me la pela Que no, que no Que no me la pela Voy pa' allá Te puedo recortar el tiempo Que pueda No, no Si me está recortado todo Porque no estoy avanzando nada O sea Que ya voy por el punto 8 Que solamente me sacas 4 minutos, chaval Mierda No encuentro la meta, tío O sea, no No la encuentro, no la encuentro Y a mí que me da igual, tío Pero es que O sea ¿Dónde se supone que está? ¿Dónde se supone que te deja entrar? Que no lo sé Que no lo encuentro No lo encuentro Pero digo en el minimapa ¿Dónde la ves? En el minimapa Es que se supone que aquí no está O sea Como a ver En el minimapa tiene que estar Por lo menos O sea, en el mapa Pero sí Pero que La cuestión es que Tengo que salir de donde estoy Y no se sale No se sale Tengo un problemita Eh, ya voy por el punto número 8 Eh, no, sí, sí Me vas a coger O sea, me vas a coger Como quieres que te coja, eh Sí Jolandrón Vale No Pillo Pillo Y pillo Perfecto Eh, ahora todo recte Vale ¿Y ahora dónde hay que caer? Según dice la estadística Por aquí Madre mía O sea, que por aquí, ¿no? Madre mía, no sería yo perfecto más, ¿no? Puta mierda De Camino oculto, tío Por aquí De wallride, tío Cómo me ha jodido la vida el wallride Es que no 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 O sea, no encuentro el puto punto Tú procura No encontrarlo No encuentro el punto No, no, es que lo encuentro O sea, no encuentro Que lo quiero encontrar yo Es que ahora estoy rayado, tío Porque no lo encuentro Y esto no me lo coge bien ¿En qué parte del mapa estás? Voy a hacer una cosa ¿En qué parte del mapa estás? Nada, al final, ya Pero es que sí Pero ¿qué parte es? ¿Dónde estás? ¿En el aeropuerto? No, no, no Que no, no sé Estoy en mitad del mar ¿En mitad del mar? Sí Ah, vale Que quiero volar otra vez Después del aeropuerto Sí Ah, mi galanado Punto 31 de 37 Uy, a por las casas Del más débil Vale, a ver Vamos a probar esto A ver si es esto Vale, ahora Concentración máxima Hay que ver si es esto Porque es que es troll O sea, yo aquí Siendo troll Me espero de todo, tío Ah, pero que está Todo en el cubo ese Claro, por eso Y el cubo No tiene salida Vale, me han jodido Lo que quería hacer ¿Por qué no se puede subir aquí? Para, 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 para ¡Para, para, cabrón! ¿Cómo vuela esta moto tanto, tío? ¿Qué me pasa por encima? Vuelve la puta, tío ¡Tío! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¡Ta, ta, ta! No, en serio ¿Qué coño te pasa? Es que no entiendo Por dónde es Es que no lo No, no, o sea ¿El qué? Sube la mano pa' un lado Y así te quedarás Tú colgado A ver Vamos a ver esto ¿Sabes que yo ya sé Por dónde es? ¿Sabes que yo ya sé Por dónde se coge la meta? Oye, si la pisto Si la pisto desde arriba, claro ¿Desde arriba? Yo como no me he fijado antes Me he ido desde el lado, amor ¡A morir! ¡Nooo! ¿Dónde coño estoy? ¿Esto qué es? Vale, creo que puedo ser Porque hay tantos tubos de colores ¿Dónde estás, Benaldo? No te veo Ni falta que haces, Benaldo Vale, a ver ¡No! A ver qué tengo que hacer ¿Otro parkour entero? ¡Don't fuck me, man! No, 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 no Vale, por aquí Tío, es que no puedo con esto, ¿eh? ¡Uf! A ver ¡Uf! Es que ya estoy en un modo de concentración Que no es ni medio normal Vale, vale, vale Perfecto Vale, esto es lo que yo quería hacer Dale, Benaldo Dale, Benaldo Dale, Benaldo Vale, perfecto Y ahora A ver Yo ya lo he encontrado Sí, tú también lo has encontrado Segurito Pues no lo sé Vale ¡Oh! ¡Oh! Vale, a ver A ver Y ahora, estando aquí ¿Ahora qué hago? ¿Estando aquí? ¿El qué? No es mentira Nunca es buena Si la dicha es corta No sé qué significa eso ¡Hola! Hostia, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? No sé lo que tengo que hacer, tío A ver, ya, ya, ya Oye Si llego yo al punto antes que tú ¡Gano! ¡Ja, ja! A ver Vale, por aquí Y hay que hacer esto Vale, Rubén Te voy a decir Te voy a dar una pista Te voy a dar una pista Te voy a dar una pista Matojos Yo ya tengo la meta delante ¡Ja, ja! Matojos Esa es la pista Sí, estoy en los matojos Y no hay salida No, es que No son esos matojos Vete Conforme estás Hacia tu derecha Hacia delante y derecha Un tubo rosa que hay cruzado Métete por detrás de ese tubo rosa Y mira esos matojos ¿Tubo rosa cruzado? No hay ningún tubo rosa cruzado Uno pequeñito Sí, que está así como En plan puesto Escúchame, pero tú estás Yo te hablo de dentro Yo ya estoy delante Vale, aquí dentro Yo te digo que no hay ningún tubo rosa Sí, busca unos matojos por ahí Busca unos matojos por ahí Hay un tubo rosa Que tienes que meterte por detrás Y hay unos matojos Seguro que rosa Porque yo aquí rosa No hay ninguno Sí, por aquí Está por aquí Por aquí Vale, pues yo te digo Que ese no es rosa y naranja Pero bueno Y te digo que aquí Tampoco hay matojos O sea Me has hecho entrar en duda Es que no te veo ahora Si pudiera verte No te veo ahora Hay unos matojos por ahí Que te pones ahí Y desapareces abajo ¿Cómo vas a aparecer? Si no Porque está roto el suelo Y los matojos te tapan ¿Me oyes el pito? Voy con tu moto yo, Matilde Ya los has encontrado ¿A que sí? Es que, tío Pero cómo se Es que Madre mía, madre mía ¿A quién se le ocurre eso? O sea ¿A quién se le ocurre eso, tío? Pues a un perturbado A un perturbado mental Madre mía, Manolin Te has colado, eh, cabrón No, te has colado tú No, me joda Espérate que ahora has fallado Ah, no, bueno Que es que es aquí No, que me joda Es que he fallado, tío Que he fallado He entrado a la meta con el dedo fuera En plan Que te jodan Joder, chavales Si me tengo que poner a encontrar eso Es que, ¿sabes lo peor? Que ya había pasado por esa zona antes Pero no he pasado tocando los matojos Entonces, claro Esa zona ya la tenía escaltada, ¿sabes? O sea Pues simplemente estaba buscando Pues un agujero en la pared Pero no en el suelo Entonces Me cago en, chaval Hostia, puta, tío Me podría haber tirado ahí fácilmente Vamos Diez minutos más, eh A ver, yo te digo una cosa Yo sabía que había una rampa por abajo Porque cuando me he pasado volando He pasado por abajo Y he visto la rampa Pero no sabía cómo se llegaba Pero ya he calculado Que estaba por ahí la entrada Entonces ya me he puesto a buscar Rubenillo, Rubenillo 17 Fly Party 4 Subtitulado 1 Y salvo Gracias.